¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué bien! ¡Sigo yo! ¡Ay, no! ¡Ay, hijo! ¡Aprendan, eh! Mira, chéquense. ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso es mi mujer, voy! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No se vale! ¡Me distejo el celular! ¡Ay, tú tuviste la culpa! ¡Te dije que dejaras el celular adentro! ¡Órale! ¡A la fila! ¿Cómo va? Bueno, ahora sí voy yo, eh. Tranquila, hija. ¡La mano me sale! Concéntrate, porque si lo haces así, pues no te va a salir. Ok. ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no! ¡Esta bolería no sirve, eh! ¡No seas chillón, hija! ¡Ándale! ¡Ahorita lo vuelves a intentar! Tú eres muy mala, mira. ¡Ay, hijo! ¡Obvio! Pero observa y aprende. A ver qué siento, eh, pa. Presume, presume. ¡Ah! Te dije, mamá, será cosa del celular. ¡Sí! El pretexto. Un paso para el campeón. ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Ay, señor, perdóname. Déjame le explico, mire. Lo que pasa es que es su hijo y no puede... No quiero escuchar ni una palabra más. Por favor, entra a la casa y termina de limpiar lo que estabas haciendo. ¡Ah! Pensé que me enoje más, mujer. Por favor, entra. Con permiso. Mira nada más. ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien. Ay, corazón. No pasa nada. Sigamos con el juego. Hay dos juegos allá adentro. Vamos. ¿Más? Sí, claro, vamos. Bueno, vamos. Se va a poner bueno el juego. Muy bien. Entonces, ¿ya sabes qué hacer? Sí. El que le atine, se lleva una extra de la herencia. Ay, ya me vi en Cancún. Ánimo, princesa. ¿Ya le giraron? Ahí va papaya, princesa. ¡Eso! ¡Qué padre, hija! ¡Lo lograste! ¡Qué padre, hija! ¡Qué padre, hija! ¿Ahora vas tú? No, yo. Yo, por favor. ¿Ves? Ese es mi hijo. Igual que su padre. ¡Ay! ¡Listo! Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ay, no se vale! Por favor, déjenme intentarlo otra vez. Sí, por favor, por favor, déjenme intentarlo. A mí no me hiciste repetir en el otro juego. No, viejo, pero esa era otra cosa. Otra oportunidad. Otra vez, otra vez. ¿Para esta vez sí, Emma? Otra vez, échale. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Muy bien! La atiné y es mi sabor favorito. Sí. ¡No! ¡Elena! ¿Otra vez con tus tonterías? No voy a permitir que me quite esto. ¡Jamás, eh! Ay, mira, ¿sabes qué? ¡Regrésamelo! ¡No me importa! Si no quieres que te corra en este momento. ¡Suéltalo! ¡Te volviste loca, Elena! ¡Dámelo! ¡Ay, mira! ¡Dámelo! ¡Elena! ¡Elena! ¡Ya me tienes harta! ¡Vete de mi casa! ¡Estás despedida! Sí. ¿Qué? ¿Gusto? ¿Qué te hayan dejado en la calle, vieja loca? ¡Loco tú! ¡No sé por qué le quisiste hacer eso a tus papás! ¡Yo solamente estaba protegiendo a mis jefes! ¿Qué te quieres deshacer de ellos? ¡Lo que estás haciendo es un delito, eh! ¿Y a ti te importa? ¿Eh? ¡El que lo está haciendo soy yo! ¡No te metas! Pues te voy a denunciar con la policía. ¿Y a quién le van a creer? ¿Eh? ¡Mírate! A un joven guapo, adinerado e indefenso que acaba de perder a sus papás o una chacha mugrosa y muerta de hambre como tú. Más te vale no decir nada. Porque si no, yo me voy a encargar de deshacerme de ti. ¿Entendiste? Espere. Si quiere, yo lo ayudo. ¿Sí? ¿Por qué harías eso? Pues, por como usted dice, si la policía sospecha va a sospechar de mí, no de usted. Y le prometo que yo voy a confesar y voy a decir que yo fui la de la idea, ¿sí? Y usted puede vivir feliz, solamente déme dinero para mi familia. Está bien. Pero si me entero de que haces o dices alguna tontería, yo me voy a encargar que te refundas en la cárcel como la vieja rata que eres. ¿Entendido? Pues bueno, este es el último reto y es una sorpresa que es únicamente para ustedes tres. Es una sorpresa que tenía para ustedes. Van a tener una rebanada de sandía y quien se la coma más rápido va a tener un premio extra. ¿Están de acuerdo? Ay, sí. Bueno, voy por ellas. Papá. Si quieres yo voy, para eso tienes hijo. Hijo, me encanta tu actitud. Solo por eso vas a tener un premio extra, ¿eh? El mejor premio es tenerlos a ustedes como familia. ¿Ya está todo? Sí, señor. ¿Con el veneno? Uy, sí. Y cloro, para que amarre mejor. ¿Bien? Creo que no eres tan inútil después de todo, porque con esto me voy a deshacer de mis papás y de la odiosa de mi hermana y me voy a quedar todo el dinero para mí. Listo, listo. Aquí están. A ver. Una. Dos. Ahí te va, porque tú vas a jugar en mi lugar. ¿Tú no vas a jugar? Sí, pero tú vas a jugar por mí. Qué buen hijo eres. Ahí te va. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. ¡Ahora! Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver quién se lleva el premio. Coman todos. Más rápido, más rápido. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¡Gané! ¿Qué es? A ver, papá. ¿Me puedes explicar esto? Yo se los puedo explicar. Sabía que no tenía que confiar en ti. Te vas a arrepentir. Elena. Elena, ¿qué es lo que está pasando? A ver, eso no es cierto. Yo jamás podría hacerle eso. Son mis papás. Yo no podría. Lo que pasa es que esta, está enojada porque la corrieron. Y, de hecho, no deberías estar así. Así que lárgate. O llamo a la policía. No te preocupes, yo ya les llamé. Osvaldo, ¿todo esto es verdad? Obviamente no, no podría hacerlo. Son mi familia. Miren, véalo por usted mismo. ¿Quién me voy a deshacer de mis papás? Y de la odiosa de mi hermano. Papá, yo puedo explicarte, ¿ok? ¿Explicarme a qué? Pues es que está esta loca y... ¿Sabes qué? Fuera de aquí. ¡Pero ya! Elena, perdónanos, por favor. Porque no podíamos entender que lo único que querías era... era salvarlos. No se preocupe, señora. Solamente trataba de hacer lo correcto. Obviamente tienes tu trabajo de regreso. Y por supuesto, pardo de la herencia. Eres como de la familia. ¿De verdad? Claro que sí. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señora. Gracias.